Aquí estoy con mi diario porque os voy a contar una curiosa historia que me ocurrió hace unos meses. Todo comenzó un día que estaba sentado delante de mi ordenador cuando me acorré que tenía que llamar por teléfono a un colega. Descolgué y marqué el número de memoria. Me contestó un tipo con voz de mala hostia diciendo. ¿Qué quiere? Soy Miguel, ¿podría hablar con Diego? Dije amablemente. Te has equivocado gilipollas. Y colgó. Yo claro me quedé toplanchao con lo que había ocurrido, joder. Cogí mi agenda para buscar el número de mi compañero y comprobé que efectivamente me había equivocado. Pero como aún recordaba el número erróneo que había marcado anteriormente, decidí volver a llamar a aquel imbécil y cuando me cogió el teléfono no esperé a que contestase y le dije. Eres un hijo puta. Y colgué rápidamente. Inmediatamente apunté aquel número en mi agenda en la H de hijo puta. Cada dos o tres semanas, cada vez que estaba cabreado, por el trabajo o por discutir con mi tiba o alguna situación por el estilo, volvía a llamarlo y sin dejarle contestar le decía. Eres un hijo puta. Esto me servía de terapia y me hacía sentirme mucho más relajado. Unos meses después la puta timofónica de los cojonzuelos introdujo el servicio de identificación de llamadas lo cual me deprimió un poco porque tuve que dejar de llamar a ese hijo de la grandísima guarra. Pero de repente un día se me ocurrió una idea. Marqué su número y cuando escuché su voz le dije. Hola, le llamo del departamento de ventas de telefónica para ver si conoce nuestro servicio de identificación de llamadas. No imbécil. Me dijo el muy mamón y me colgó. Rápidamente lo volví a llamar y le dije. Eres un hijo puta. Un mes después estaba yo esperando con mi coche a que una anciana saliera de la plaza de aparcamiento del hipercor. La vieja iba más lenta que un caracol cojo y cuando terminó la maniobra y me disponía yo a ocupar la plaza libre, apareció un golf gt y negro a toda hostia y se metió en el hueco que iba yo a ocupar. Comencé a tocar el claxon y a gritar. He oiga, que estaba yo esperando, joder hostia puta me cago en to. El tipo del golf se bajó, cerró el coche y se fue hacia el centro comercial ignorándome como si no me hubiera oído. Por segunda vez en esta historia me quedé toplanchao y pensando, este tío es un hijo puta, el mundo está lleno de ellos. Justo en ese momento vi un letrero de se vende en el cristal de atrás del golf. Lógicamente anoté el número y me fui a buscar otra plaza de aparcamiento. A los dos o tres días vi en mi agenda el número del hijo puta y me acorré que había anotado el número del tipo del golf. Inmediatamente le llamé y le dije. Buenos días. ¿Es usted el dueño del golf gt y negro que se vende? Sí, yo mismo, soy Suraka Castraovite. ¿Podría decirme dónde puedo ver el coche? Sí claro. Yo vivo en la calle Falson 23, es un bloque amarillo y el coche está aparcado justo enfrente de la casa. ¿Cómo se llama usted? Alfonso Gómez. ¿Qué hora sería la mejor para encontrarme con usted y discutir los detalles de la operación, Alfonso? Pues yo suelo estar en casa por las noches viste. ¿Puedo decirle algo Alfonso? Sí claro. Alfonso, eres un jodido gran hijo puta de la hostia. Y colgué el teléfono. Inmediatamente después de colgar anoté el número en mi agenda al lado del otro, pero en este puse el nombre de hijo puta 2. Ahora tenía dos hijoputas para llamar y así estuve durante dos o tres meses, llamando ahora a uno, ahora a otro, hasta que empecé a estar tela de aburrido. Me puse a pensar muy seriamente la manera de solucionar mi aburrimiento y al cabo de un par de whisky se me ocurrió algo. Primero llamé al hijoputa 1. ¿Diga? Hola hijoputa. Pero esta vez no colgué. ¿Estás ahí todavía verdad cabrón? Sí, hijoputa. Puto zofílico deja ya de llamarme. No imbécil. Si supiera quién eres te rompía la boca. Me llamo Alfonso Gómez y si tienes cojones vienes a buscarme. Vivo en la calle falsa 123, en un bloque amarillo, justo en la puerta donde hay aparcado un golf gt y negro, soy hijoputa. Ahora mismo voy pa' allá. Tú sí que eres un hijoputa y ya puedes ir rezando todo lo que sepas. Te voy a majar a hostias. ¿Sí? ¿Qué miedo me das hijoputa? Y colgué. Inmediatamente llamé al hijoputa 2. Dígame. Hola hijoputa. Y no colgué. ¿Cómo te pille algún día? ¿Qué me vas a hacer hijoputa? Te voy a sacar las tripas y te las pondré de corbata cacho cabrón. ¿Sí? Pues a ver si es verdad hijoputa. Ahora mismo voy hacia tu casa. Y colgué. Por último, cogí el teléfono y llamé a la policía. Les dije que estaba en la calle falsa 123 y que iba a matar a mi novio homosexual en cuanto llegara a casa. Luego hice otra llamada rápida a la sexta y les dije que iba a haber una pelea de pandillas en la calle falsa 123. Elegí la sexta por ser la más friki y también a ver si había suerte y venía Andrés Montes a narrar el conflicto, muajijasjuas. Y entonces me monté en mi coche y me fui para allá a toda piña. Os juro que es una experiencia que nunca olvidaré. La mayor pelea que he visto en mi puta vida. Hasta los cámaras de la sexta se llevaron lo suyo. Qué bueno que soy. En fin, después de esto espero que cuando te llame por teléfono me contestes en tono amable. Ya sabes, no es bueno que yo me irrite. Gracias. 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 Gracias.